La alegría del Mundial ha invadido a todas las ciudades brasileñas, ha trascendido fronteras y se siente en todo el mundo el ritmo de la samba a un día de que comience la fiesta futbolística más esperada. Entre lo más asombroso hubo un globo de aire caliente gigante con la forma del Cristo Corcovado que se elevó en el horizonte de Melbourne en apoyo a la selección de Australia. Samuel Eto'o, delantero camerunés y estrella del Chelsea, se acercó a cientos de aficionados que se citaron al lugar de entrenamiento de la selección en Vitoria. En las calles de diversas ciudades de Brasil se le dio la bienvenida llena de color a todos los visitantes que se acercarán durante estas fechas. Porto Seguro se lució en su decoración, mientras que Sergio Ramos, defensa español del Real Madrid, fue nombrado como embajador de la UNICEF. La fiebre continuó trascendiendo en Alemania con las figuras de Sera de Ozil y Cristiano Ronaldo que se exhiben en el Museo de Madame Toussaint en Berlín. Al seleccionado alemán se le vio disfrutando de un tiempo de descanso luego de la práctica por la Playa Santo André en Brasil. No quedó duda de que lo que más predomina alrededor del mundo es la afición por lo que está por comenzar. Brasil 2014.